¡Muy buenas a todos! Yo soy Gerai y esto es Drinking Rude. Segundo vídeo y hoy vamos a hacer el cóctel Dexter. ¿Y por qué Dexter? Por la serie. A todos los que no conozcan Dexter, es un analista de sangre que trabaja para la policía y a su vez es un asesino en serie. Con lo cual, la sangre tiene bastante importancia en la serie y en el cóctel. Y para hacer el cóctel Dexter necesitamos lo siguiente. Licor de melocotón, Red Bull y granadina. Pues vamos a hacerlo. Y empezamos con los yelos. Vamos a echar aproximadamente dos quintos de licor de melocotón y dos quintos de Red Bull. Más o menos así. Así. Y por último, vamos a echar un chupito de granadina. Sí, tarda bastante. Bien. Y para adentro. Y así quedaría. También para decorar le podemos poner un trozo de naranja. Y vamos a probarlo. Es un cóctel para personas que les guste bastante el dulce. Si te gusta el dulce, te va a encantar, seguro. Pero tiene una pequeña pega. Que es un poco empalagoso. Quiero decir, el primero te lo tomas y bien. El segundo también, pero el tercero ya... Como que ya cansa bastante, ¿no? Entonces, bueno. Mi nota es un 8,5. Yo soy bastante dulce, entonces me gusta bastante. Pero vosotros podéis tener cualquier otra opinión. Bueno, dejad abajo en los comentarios vuestra nota y... ¿Qué os parece el cóctel? Bueno, y hasta aquí el final del vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, favoritos, suscribíos, comentad y compartid. Y probadlo. Probadlo. Os digo que está muy bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Muy bien! ¡Muy bien!